Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins Grand Cross Estoy subiendo esto bastante tarde, la verdad Hoy solamente voy a estrenar un vídeo, espero que mañana 2 Hasta el domingo no habrá directo, ¿vale? Porque no tengo fuerzas para hacer directo Ya sabéis el tema, lo dije por Instagram, por Twitter Lo dije por Discord, lo dije a PlayStories de YouTube Así que bueno, lo podéis buscar por ahí Así que bueno, pues no tengo fuerzas Por encima hoy por la noche me puse un poco malo O sea, un poco malo, la verdad O sea, me di un poco dolor de barriga y demás Así que bueno, pues no tuve mucho tiempo Hoy estuve todo el día haciendo papeleo Y bueno, pues no tengo tampoco fuerzas por el tema Ya sabéis cuál es el tema Así que bueno, pues hoy os traigo una guía Que mucha gente me ha pedido de cómo aumentar muchísimo el CC ¿Vale? Voy a explicar de cómo farmear Y aumentar muchísimo el CC Usando este evento, aprovechando el evento Que hay ahora mismo Y si no hay evento, ¿vale? Hay dos formas, con este evento Y sin el evento, con este evento es mejor Pero sin el evento también puede subir muchísimo Y yo lo uso porque sirve muchísimo Así que bueno, primero de todo vamos a Disaster Como veis aquí hay tres stages Una de Valenti, otra de Mono Y otra de Astin Las otras no las tengo directamente ni hechas Porque no he tenido tiempo Pero directamente he ido a la de Astin Que en su día lo tendría que haber subido De la versión JP Pero no tuve tiempo en su día Y ahora pues lo tenéis aquí ¿Vale? Si vamos a la última misión de Astin Como veis Pues tenemos aquí Pues bueno, nos dan 6 diamantes Por comentar por primera vez Nos dan cálices, piedras de Awakening Más cálices Cofres de oro Piedras de Awakening peores Más cálices y demás Pociones Papá, papá Nos dan un montón de cosas ¿Vale? Por completar Nos cuesta 20 de estamina Hay que tener en cuenta De que farmear El otro método de farmear Te cuesta 7 por cada try Pero te da libros Para vender por oro Pero esto directamente da el oro Lo cual es más worth Si vamos a mi mochila ¿Vale? Vais a ver la de cofres que tengo O sea, 99, 99, 63 Lo tuve hoy farmeando esto Y más que todavía le falta Gastad todas Absolutamente Todas Las pociones Que tengáis En este evento Si yo ahora mismo voy por ejemplo A la tienda de monedas ¿Vale? Veo que tengo aquí un huevo de monedas de plata Pues pillo aquí Hago así Pa, pa, pa Y voy metiendo de 99 En 99 monedas ¿Sabes? Y bueno, pues voy Voy metiendo todo el máximo de pociones ¿Sabes? Y ya está Y gasto todo Literalmente O sea, todo Esto te va a hacer subir muchísimo Muy rápido ¿Cuál equipo usar? Fácil Este es un Una stage En la que son todos azules Por lo tanto Este es el equipo más óptimo Yo casi que llevaría Así el equipo Realmente Porque el escanador Digamos que sería El que no ataca en área A Leon y contenerlo Con la opacidad desbloqueada Paz que chuta ¿Sabes? O sea, literalmente A Leon y contenerlo Con la opacidad desbloqueada Ya está Aunque no tenga CC y demás Lo tenga sin subir Lo tendría que subir Pero bueno Contener la opacidad desbloqueada Pues ya está Y bueno Si le damos aquí Tarda un minuto a Prox Tampoco voy a poneros Ni corrómetro ni nada Porque depende de vuestro equipamiento Tardará más O tardará menos Como es obvio Depende del nivel de los personajes El equipamiento y demás Tardará más o tardará menos Yo recomiendo tener al IHawk ¿Vale? Y al Van y demás El Van este lo tengo subido Ya de cuando salió y demás Porque son muy buenos Y el escanador verde Lo tenéis en el Hawk Pass Pues si acaso no lo tenéis Pues lo tenéis en el Hawk Pass ¿Vale? Así que le puedes echar un ojo ¿Vale? Pues nada Le ponemos aquí esto Y ya veis como va a ir ahora mismo Yo prefiero tenerlo colocado así La verdad Me parece lo mejor Tenerlo colocado así Porque va a ir un pelín más rápido O por lo general Suelo ir un pelín más rápido No siempre ¿Vale? Como es obvio no siempre Y bueno Le va a pegar ahora otra vez Perfecto Y bueno Voy a deciros también Como completar otra stage La de mono y la otra ¿Vale? Pero bueno No tiene mucha historia Los que son Verdes Os lo podéis completar Con derieri Con escanador rojo Con los vain ¿Vale? Y los que son Rojos Pues Podéis utilizar Demon Meliodas Lilia Alayerico azul Para aumentar el daño Sobre todo ir buscándolo Para aumentar el daño De normal no os suelen matar O no os deben de poder matar Pero bueno Para farmear es esta stage Las otras Ni de broma Ni de broma lo hagáis ¿Vale? Bueno Evidentemente Para sacar la lilia a vos Pues tendréis que hacerlo ¿Vale? Pero ya os digo O sea Ni de broma Hagáis eso Porque es que Es absurdo ¿Sabes? Perdéis muchísimo tiempo Hay que quitar las animaciones Importante Máximo de FPS Si podéis Yo esto lo dejo a la tablet Todo el día farmeando Llevas de por la mañana ¿Vale? Lo dejo ahí Me despreocupo Y esto hará que aumentéis Muchísimo vuestro CC y demás Porque luego claro Evidentemente vais subiendo La box ¿Sabes? Vais subiendo los personajes Porque te da para hacer Los awakenings Te da para el oro Para mejor los equipamientos Las piezas y todo ¿Sabes? Tienes de todo Literalmente Así que eso está muy guay Y ahora bueno Pues tira la ultimate Ahí Pap Nos pega con la ultimate Y ahora bueno Van a pegar No sé si tengo el equipamiento Bien puesto del todo ¿Sabes? Porque igual se me ha quedado Algo de equipamiento Pero bueno Da igual Vais a ver que ahora Se lo pasa rápidamente ¿Vale? Le tira el snatch otra vez Le pega la leahawk Y ahora pega el scanor Y ya está Completado ¿Vale? Vamos a ver lo que nos da Porque va variando Según la suerte que tengas Cada try Bueno Nos da unos cálices Aquí un cálice De cinco estrellas Lo cual está muy bien Realmente está muy pero que muy bien Y bueno Si nosotros vamos A las otras misiones Pues ya os digo Equipo azul Sería Demon Meliodas Lilia Marmas por ejemplo Si quieres aguantar más Y la Yeriko azul Y equipo Rojo Sería O bien usas a Derieri O a Escanor O a Losven ¿Vale? Y ya estaría O sea no tiene mucha más historia ¿Vale? Y el equipo para farmear Sería este Que sería lo más óptimo ¿Qué pasa si no está este evento Titan? Porque yo estoy viendo este vídeo Y cuando estoy viendo este vídeo No hay evento De Lilian Ni nada Ni sé que es esto ¿Vale? Pues muy fácil Hay ciertos Fines de semana ¿Vale? Que ponen Las stages Estas de evolución ¿Vale? En vez de valir 14 Valen 7 Valen 7 de energía Nada más ¿Vale? Y si nosotros vamos aquí Tenemos un equipo ¿Vale? Que este no es Vamos a quitar este héroe ¿Vale? Sería este equipo De Houser y Gila ¿Vale? Si nosotros ahora mismo Vamos a equipar a Houser ¿Vale? Le doy equipar Le voy a poner el UR de De Escanor Precisamente Que le llevo aquí el UR de Escanor Vamos a ponerle a Gila El UR de De Este principalmente Que lleva este señor Y ya está Perfecto ¿Vale? Vamos a por Gildhander Le equipamos también Equipamos a los dos ¿Vale? Lo mejor es que vayan a full ataque Ambos O sea Si van a full ataque Pues como es obvio Pues será más fácil ¿Sabes? De 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 Reventarlos ¿Sabes? A los enemigos Más rápido los reventaremos Así que hacemos así Pa 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 Perfecto Y ahora le damos aquí Y hacemos un trade Para que veáis ¿Vale? Este es el mejor equipo Dos No hagáis caso a otra cosa Simplemente llevar dos ¿Vale? Stage de libros rojos Importante Contener a Gila el 65 Aunque el 60 ya lo usaba antes Y también funcionaba Pero el 65 mejor Ya veis que chutáis Con un equipamiento decente Evidentemente Y bueno pues vais a ver La Gila está 6 de 6 Ulti al 6 Como es obvio Y Houser también Porque le tocan un huevo de Houser Si se pueden farmear gratis Y lo suyo es que Todas las rondas Te las pases En un turno ¿Sabes? De dos ataques Te lo pases directamente ¿Vale? Es lo suyo Lo que hay que hacer Te lo pasas de un ataque Y listo Ya está Va cargando la pasiva La Gila ¿Vale? Y luego tener la ulti Para la última fase Y listo Gila creo que me faltaría Subir al 70 Para completarlo De De una ronda ¿Vale? Esto De una ronda Para completarlo De una ronda De un ataque Al boss final Creo que me faltaría eso Pero bueno Da igual El boss final Creo que dura 2 Juraría Porque luego va la ulti De Houser Y ya está Además No te quitas Los de al lado Bueno Realmente de normal Esta rank Es bastante rara O sea De normal Duraría Bueno Se quitaría los de los lados Y simplemente quedaría el jefe Y pues bueno Directamente tiras la ulti Y ya está muerto ¿Vale? Tarda muy poco así Necesitáis subir Evidentemente Como es opio Los personajes ¿Vale? Y subiendo los personajes Pues ya está Directamente Me faltaría el de los 70 Para completarlo Fácil Y sencillo Y bueno Tendría que quitar las animaciones Porque bueno Están puestas animaciones Porque bueno Pues he hecho el cambio De las cuentas Porque he hecho Summons A los bin el otro día Y bueno Pues aquí nos darían Unos libros Rojos ¿Vale? Lo dejáis farmeando Aparechando el fin de semana Cuando haya Rebaja de Fuertes Olgras De 7 de Stamina ¿Vale? Y ya estaría En caso de que no esté Como es opio El evento este De Lilia ¿Vale? Que este evento de Lilia Es Jesucristo O sea Este evento de Lilia Es Jesucristo Porque lo tenemos aquí Y es que es una auténtica locura Te lo farmeas aquí Y le da una auténtica locura De cosas Aparte Farmeamos Los tickets Para el bingo Este que hay ahora aquí Que hay un bingo aquí Ahora mismo Que Creo que era aquí Retirar números Sí, efectivamente Nos da aquí esto Perfecto Y nos dan más cosas Como veis ¿Vale? Y podemos seleccionar los números Acabar de completar esto Y nos van a ir dando Todas recompensas Que lo importante es Como sabéis Rellenar todo esto Aparte tenemos aquí Para conseguir un Fraudering De gratis Lo cual está muy guay Y tenemos ahí Para tres cofres diarios Por ver tres vídeos ¿Vale? Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Porque hay muchísima gente Que me pregunta Todos los días Cómo aumentar Redmi CC muchísimo Pues así lo podéis aumentar Mucho, chavales Muchísimo Haced esto Gastad Todas las potencias de stamina En esto Y vais a flipar Lo que vais a mejorar Este mes Vuestra cuenta Es una auténtica locura Por cierto Recordaros Que a mediados de este mes Tengo pensado Hacer otra rotación Tirar otras 900 A por el Lost Beam Otra vez Para sacar más dupes De Lost Beam Porque como sabéis Ya visteis el vídeo De cómo quedó Y ya sabéis Que a ese nivel de Ultimate Pues no sirve para mucho Niveles altos Por lo tanto Pues voy a tirar más ¿Vale? Para sacar más dupes Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Cracks Mañana nos vemos con más ¿Vale? Mañana espero subir dos vídeos Uno de Sendly Sims Y otro de Saint Seiya ¿Vale? Que por cierto Tengo noticias buenas Que contaros Sobre el programa VIP De Saint Seiya Que os lo contaré mañana Que ha mejorado Lo tenéis por la Por mis redes sociales Que lo he dicho ¿Vale? Sobre todo por Discord Hacéis un apartado Por si jugáis De Saint Seiya Awakening Os recomiendo echarle un ojo Y bueno Pues muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos Bye Bye